El orden divino establecido en mí. Hay un principio metafísico de gran importancia que, si lo pones en práctica, día tras día irá armonizando tu vida poco a poco. Es el orden divino. La comprensión y realización de esta verdad libera del sufrimiento. Va sacando a las personas de sus problemas y dificultades. Pues al invocar una ley espiritual, lo inferior obedece y se va acomodando. ¿En qué consiste el orden divino? El orden divino viene a ser el ajuste armonioso de todas las situaciones. La verdad que nos hace libres. Hay que sentirla y practicarla para vivir en esa verdad de lo bueno y perfecto. Lo cual es la obligación y algo natural para todo metafísico estudiante de la luz. Quien realiza el orden divino vive en paz y armoniosamente con uno mismo y con los demás. Se siente bien con su ocupación o trabajo. No alimenta peleas ni discordias familiares, laborales o sociales. No sufre de temores, angustias ni ansiedades. No mira trágicamente las cosas ni se deprime ante los contratiempos. Orden divino es estar en paz con los hijos, con la esposa o el esposo, parientes, amigos y conocidos. Tener perfecta salud. No perder el tiempo en sufrimientos inútiles. Pues hay mucho que aprender y realizar. Aquel que se dedica a llorar se paraliza y se estanca. Hay que conquistarlo. El orden divino no es una condición pasiva sino activa. Se precisa decisión, fuerza de voluntad, acción y coraje para llegar a alcanzarlo. Se encuentra el orden divino después de haber pasado por condiciones infelices de desorden, sufrimiento, que son lecciones duras y necesarias. Hay que corregir y enderezar lo que esté mal, lo que sea equivocación o error. Aquello que presente, sea equivocación o error, en todo lo que lleve sufrimiento, temor o sobresalto, no se encuentra el orden divino. Por lo tanto, es preciso armonizarlo. Aquí hay orden divino. Estas son palabras muy potentes y poderosas. Aquí hay orden divino. Cuando uno invoca el orden divino, lo decreta y lo siente, demandándolo para cualquier persona o condición. Pone en acción un gran poder y suceden cosas que parecen casi mágicas. Vemos cómo todo comienza a acomodarse. Basta con decir, sintiéndolo y con fe. Aquí hay orden divino. No importa lo que suceda, por muy negativo o perturbador que sea. No acepten esa apariencia y decreten el orden divino allí. Hay que invocar el orden divino ante cualquier necesidad que precisen. Y que esté manifestando carencia, limitación, ya sea falta de dinero, de afecto, de trabajo, etc. Decreten orden divino para calmar dolores, proteger a alguien, prender el carro si la batería no responde, ante alguna pelea que estemos presenciando, si surgen dificultades o problemas, digan. Aquí hay orden divino. Y para transformar aquellas situaciones que parecen no tener solución, hay que cerrar la mente al lado negativo. No aceptarlo y decretar la perfección en todo, pues en ella está la verdad de Dios. Recuerda que el orden divino no se impone solo ni tan rápidamente a veces, pues todo tiene un proceso para su manifestación. Se precisa esfuerzo y voluntad, empeño y perseverancia. Piense en una casa que está toda sucia y desordenada, llena de polvo. Lleva tiempo en limpiarla, acomodarla, y esto se lleva a cabo con esfuerzo y voluntad. Si nadie limpia la casa, sucia permanecerá. Pues todo hay que proponérselo y luego realizarlo. La divina presencia trabaja a través de nosotros, pero hemos de decretarlo y demandarlo, por razón del libre albedrío. Examina tu vida y tus asuntos. ¿Cómo están? Si el hogar, el trabajo, la situación económica, la salud o cualquier otro aspecto, de tu vida, no se encuentra ajustado al bien y la perfección, que es la verdad, comienza a decretar orden divino con fe y determinación. Desde hoy, este proceso de armonizar las cosas es más largo o más corto de acuerdo a la fuerza y el poder que antes hayas dado a lo desgraciado o infeliz, que no es la verdad. Hay que libertarse. La metafísica de la Gran Hermandad Saint Germain enseña a liberarse de las condiciones infelices y desdichadas. Aquel que permanece atormentado por la voluntad negativa de otros no está viviendo en la verdad. No es bueno aceptar la resignación, porque Dios quiere, pues siempre Dios quiere para nosotros lo mejor, lo más bello, armonioso y perfecto. Solo es el hombre cuando utiliza negativamente el libre albedrío, la energía y la vida, quien cae en el infortunio por su propia cuenta, debido a la ignorancia y ensombrece su vivir. Vivir en orden divino Constituye una gran bendición el poder lograr esto. Hay que comenzar a vivir en la verdad y hoy es el día. Hoy no lo dejes para mañana. Cualquier ser humano, por humilde que sea, forma parte de la armonía universal y en todo el cosmos no hay sino orden divino. Se puede hacer mal uso de la vida, mal uso de la energía vital o santo aliento, mal uso del libre albedrío y de los poderes creadores. Pero esto no conviene, porque hay que pagar un precio muy alto, traducido en sufrimiento e infelicidad. El orden divino se manifiesta siempre, cuando uno lo demanda, lo afirma y lo decreta. El amado Maestro Principal, Señor del Orden Divino, es un Maestro Ascendido y mora en las altas esferas de luz. Puedes invocarlo para que te asisten problemas y dificultades que requieran orden divino. La tierra precisa orden divino. Lo que pedimos para nosotros lo debemos pedir también para toda la humanidad. Este planeta vive ahora en condiciones muy caóticas y está muy necesitado de orden divino. Decretemos el orden divino para este mundo que es nuestro hogar. Decretar orden divino para otras personas puede cambiarlas poco a poco, pero no hay que verles los defectos ni meternos en su angustia. El secreto del éxito consiste en mantener la paz para el desorden y la imperfección que estamos interesados en quitar. Y así cede. Si aún no perteneces a esta comunidad, te invito a suscribirte. Comparto información valiosa para nuestra evolución de conciencia. Y si ya estás suscrito, deja un like y un comentario, ya que apoyas mucho al crecimiento del canal. Gracias.